Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a demostrar cómo cambiar el tiempo de bloqueo automático en tu iPhone. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Settings, luego bajas hasta donde dice Display and Brightness, seleccionas eso. Luego vas a ver donde dice Outer Lock, seleccionas y ahí es donde puedes cambiar. Tienes las opciones de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos o nunca. Dependiendo de cómo es que lo quieres, yo lo tengo en 30 segundos pero hay veces que necesito que no se bloquee porque estoy mandando cosas, solo pongo Never. Dependiendo de ustedes, automáticamente lo seleccionan y van para atrás y ya se queda grabado. Muchas gracias, espero les haya gustado y se haya informatido el video.